Hay campo de mis amores cuando el sol besa tus lomas Hay campo de mis amores que cuando el sol besa tus lomas Se enamoran las palomas y se despiertan las flores Se enamoran las palomas y se despiertan las flores Ay, son así, vele y vele, así son Oye, guajiro, mi sol, son así Los campos de Cuba, te lo digo de verdad Son así, ay, así son, así son Ay, cabana, son así, guajiro, los campos de Cuba Como un tranquilo arroyuelo que como espejo de plata Como un tranquilo arroyuelo que como espejo de plata Una criolla retrata los astros que pide al cielo Una criolla retrata los astros que pide al cielo Ay, son así, vele y vele, así son Se oye el rumor del cizón Son así, vele y vele, así son Son así, vele y vele, así son Y llegando bailadores compay Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar Y llegando bailadores compay Mira Con los caminos atascados Con el trillo pelado, salen con el ar Y llegando bailadores compay Seguro Por los caminos atascados Seguro Y llegando bailadores compay Por los caminos atascados Y llegando bailadores compay Por los caminos atascados Aplausos 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 Aplausos